Milonga Me consuelo pensando que fue traición de mujer Varón, pa' quererte mucho Varón, pa' desearte el bien Varón, pa' olvidar a grados porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa haberme tirado a tus pies Es fácil pegar un taco pa' cobrar una traición O jugar en una daga la suerte de una pasión Pero no es fácil cortar los dientos de un metejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Varón, pa' quererte mucho Varón, pa' desearte el bien Varón, pa' olvidar a grados porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa haberme tirado a tus pies Varón, pa' quererte mucho Varón, pa' desearte el bien Varón, pa' olvidar a grados porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, me provoque risa haberme tirado a tus pies Música Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación Milonga para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decirme que si a veces o para gritarme Varón, pa' quererte mucho, varón Pa' desearte el bien, varón Pa' olvidar a grabios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa haberme tirado a tus pies Varón, pa' quererte mucho, varón Pa' desearte el bien, varón Pa' olvidar a grabios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa haberme tirado a tus pies Tal vez no lo peoo Voz canita ser como lo que desean Tal vez no lo peda a grabios, Guayaquivir Tal vez no lo mediaba Tal vez no lo podées en tu balcón